Bienvenidos viajeros. ¿Alguna vez has escuchado la frase todos los caminos llevan a Roma? Y si te digo todas las rutas te llevan a Santiago, seguramente no las conozcas, aunque probablemente estás a punto de descubrir su significado en su máxima expresión, porque es cierto, a la hora de viajar a este destino existen más de 50 rutas diferentes. En esta guía veremos las diferentes rutas del camino de Santiago para que puedas elegir la que más se adapte a tus necesidades. Es tu momento, peregrino. Llegó el momento de peregrinar hasta Santiago de Compostela y para ello te presentamos algunas de sus diferentes rutas y un poco de su historia. ¿Me acompañas? Soy Sara Valor y hoy conmigo conocerás las rutas del camino de Santiago y algunos consejos que no te vendrán nada mal. ¡Comenzamos! ¿Por qué existen tantas rutas del camino de Santiago? Es una excelente pregunta. Gracias. Desde hace siglos los peregrinos comenzaban su recorrido desde la puerta de sus casas hasta Santiago, aunque durante el camino no existía ningún tipo de parada para poder descansar. No fue hasta el año 1900 cuando se comenzaron a colocar señales y construir lugares de descanso en cada una de las rutas que recorrían los peregrinos. Este recorrido de origen medieval y con destino a la tumba de Santiago, el Mayor, comenzó a ser reconocido a partir del siglo XI debido a la gran cantidad de peregrinos que comenzaban a llegar desde distintos puntos del país. A pesar de que en la actualidad existen cientos de rutas, muchos caminos se han quedado en el olvido porque se desconoce su existencia o, debido al poco uso, ese trayecto que ha dejado de ser interesante tanto para los peregrinos como para los turistas. No obstante, en esta ocasión te mostraremos las rutas más conocidas y concurridas que llevan a Santiago. A su vez, hablaremos un poco de su historia para que conozcas un poco más de sus orígenes. Pues vamos a ello. El camino primitivo. Con un recorrido de 321 kilómetros, esta ruta es una de las más antiguas y fue recorrida por el rey Alfonso II, el Castro. El monarca fue fundamental para el desarrollo de Compostela y del hoy mundialmente reconocido fenómeno jacobeo. Y tanto es así que se considera el primer peregrino. Cuando en el 813 se hallan restos del sepulcro del apóstol Santiago, el obispo de la vecina localidad de Iría Flavia viaja a Oviedo e informa al rey del descubrimiento. Esto permitió aumentar la moral a la parte cristiana de la antigua España romana, confinada en el norte de la península ante el aplastante dominio musulmán. Alfonso cruzó la montaña que separa Asturias de Galicia al norte de Os Ancares, dejó a traslugo y siguió su camino hacia el oeste hasta el lugar del sepulcro del apóstol. El rey ordenó construir una iglesia en un lugar al que en el año 2012 peregrinaron más de 200.000 personas. El camino primitivo transita por una zona montañosa escasamente poblada. A cambio, los peregrinos disfrutan de los hermosos lugares y paisajes sin aglomeraciones. Pasa por tres ciudades monumentales, Oviedo, Lugo y la propia Compostela, que merece la pena visitar con tiempo. Encontrarás gente hospitalaria y hoy día ya cuenta con suficientes lugares con servicios públicos y con red hotelera, que muchos de esos alojamientos los podrás encontrar aquí en ruralzoom.com. Si tu idea es conocer su camino, podrás disfrutar de lo que te ofrecen sus 11 paradas, comenzando por Oviedo y siguiendo con Salas, Grado Tineo, con 12 paradas más que por último Paras en Palas de Rey. Este gran recorrido ofrece una de las mejores y más exigentes experiencias. Camino Vía de la Plata Con un recorrido de 1.000 kilómetros, esta ruta comienza en Sevilla. En la antigüedad era conocida como una carretera romana que unía la ciudad de Mérida con Astorga. Los orígenes del camino de Santiago Vía de la Plata se remontan al siglo IX, antes de que se descubriera el cuerpo del apóstol. El origen de estos caminos está relacionado con los antiguos romanos que estaban vinculados al pastoreo y al transporte de ganado. A partir de la era cristiana, el imperio romano utilizó estos antiguos caminos para construir importantes carreteras, como la carretera que une Emérita, Mérida, con la actual ruta guía astúrica, Astorga. La antigua calzada romana que atraviesa la península ibérica es clave. Se construyó en esta larga e histórica ruta y la aventura comienza en la puerta de la Catedral de Sevilla. Después de una ruta larga y solitaria, va hacia el norte de Extremadura y conecta con Salamanca y Zamora de camino a Galicia. Por Laza, 212,3 kilómetros. Por Berín, serían 254,3 kilómetros. Y si el camino lo tomamos por Feces, serían un total de 187,2 kilómetros. Entre las 40 paradas que posee se encuentra Zafra, Mérida, Cáceres, Salamanca, Zamora, Puebla de Sanabria, Aurense y no podemos olvidarnos de la parada final. Claro, Santiago. Camino inglés. Ruta del norte y oeste de Europa que llegaron por barco a la costa coruñensa y continuaron por tierra hasta Santiago de Compostela. Recorridos por devotos ingleses, sí, pero también escoceses, irlandeses, escandinavos o flamencos. La peregrinación pasó a convertirse en un fenómeno de masas al que no eran ajenos los pobladores anglosajones, entusiasta de las marchas a santuarios europeos. Y claro, hay que pensar que aventurarse al viaje por mar con sus riesgos por la piratería reducía el peregrinaje a unas tres semanas ida y vuelta. Frente a los cerca de cinco meses que duraba el periplo por aquellos que cruzaban Francia y los duros Pirineos por unos caminos infestados de maleantes y ladrones de toda clase. Desde luego tenían excusa para no poder hacerlo. El camino de Santiago inglés alcanzó su apogeo en el siglo XV, periodo de mayor afluencia de súbditos y barcos ingleses que tenían como destino el puerto de Acoruña. Se trata además de un recorrido generalmente bien señalizado en los 18 municipios que atraviesa gracias al plan Sacoveo. Saliendo de Ferrol, la distancia es de 120 kilómetros, siendo el único punto de inicio válido para obtener la Compostela. Porque atento a esto, viajero, tenlo en cuenta. El mínimo recorrido a pie o a caballo debe superar los 100 kilómetros para su validación. El camino de Finisterre. Continuando con el recorrido, esta ruta es una de las más cortas, ya que solo posee 100 kilómetros, que casualmente es el mínimo para obtener la Compostela. Además de su mínimo recorrido, esta ruta está considerada un lugar sagrado debido a su origen pagano y tradición celta. En ella se puede conocer su famoso faro y admirar sus maravillosas vistas al mar. El camino de Fisterra y Muxia, prolongación de los diferentes caminos desde Compostela hasta el cabo de Finisterre, es fruto de una tradición milenaria de caminar siguiendo el curso del sol hasta los confines de la tierra, donde la costa de Amorte era el límite del mundo entonces conocido. Hoy, como antaño, muchos peregrinos finalizan aquí su periplo y continúan emocionándose al contemplar el silencio de la puesta de sol sobre el océano. Se calcula que entre el 10 y el 15% de los peregrinos que llega a Compostela sigue su periplo hasta Finisterra, y muchos de ellos aprovechan también para acercarse a Muxia, la etapa de enlace que está finalizada en ambos sentidos, Fisterra-Muxia y Muxia-Fisterra. Incluso hay quien, tras visitar ambos destinos finales de la Ruta Sacobea, continúa caminando de vuelta hasta Santiago, realizando un recorrido casi circular. Como dato también tener en cuenta, peregrino, que la credencial y los sellos de paso sirven para acreditar nuestra condición de peregrinos y así poder utilizar los albergues públicos. Pero también será el comprobante necesario para obtener el final de la ruta de dos documentos o certificados de nuestro periplo, la Fisterra en Fisterra y la Muxiana en Muxia. Pero, como decíamos antes, el verdadero premio al final de este camino, ya sea por Finisterre de las rocas de Muxia o por ambas, será contemplar el silencio de la puesta de sol sobre el océano. Un momento emocionante, difícilmente explicable con palabras, en el que los peregrinos hacen balance de sus días, semanas o meses de viaje. Como decía el historiador y periodista Antón Pombo, resulta un colofón de película para cualquier peregrino mínimamente sensible. El Camino del Norte Esta ruta no solo parte de la región de Irún, sino también de Bayonne, Francia. El Camino del Norte permaneció vivo hasta el siglo XVIII. No solo atrae a peregrinos de Asturias, sino que también pasan por allí devotos de todo el norte de la península, incluso de tierra o mar, a otros puntos de Europa, como Inglaterra, Finlandia, Alemania o Escandinavia. Númerosos peregrinos llegaban atraídos por las reliquias de San Salvador de Oviedo y, por supuesto, de la Catedral de Compostela. Tiene una conexión con San Francisco de Asís. Según la tradición, San Francisco de Asís fue a San Salvador de Oviedo y Santiago en peregrinación en 1214. A finales del siglo XV, el obispo armenio hacía esto en el camino de ida y vuelta. Después de Castro, último polo de Asturias, el camino cruza al Cantábrico por la hermosa ría de Irribadeo y entra en Galicia. Hoy, Ponte dos Santos une a las dos comunidades autónomas. Con más de 800 kilómetros, posee 30 paradas en las que se encuentran las ciudades de Bilbao, Santander, Gijón, Avilés y Arzúa, entre otras. En 2015, el camino del norte y camino primitivo fueron reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es el mayor reconocimiento que puede obtener el patrimonio cultural. Además, se podrían deleitar con el paisaje de la Reserva de la Biosfera, como el entorno del río Eo o el entorno denominado Terras Dominio. Cada año, el número de peregrinos aumenta con fuerza en la Ruta Cantábrica. En el año 2009 fueron 9.183 peregrinos y en el 2017 fueron 17.836. Una gran parte de ellos ya ha recorrido el camino francés y busca nuevas experiencias. Otra de las características del camino del norte es el hecho de que cruza un territorio con una alta densidad urbana. El camino en el País Vasco es extraordinario, tanto por lo que representan los caminos como en los paisajes y las localidades. El camino es montañoso en casi todo el recorrido, más que en la provincia de Guipúzcoa o en la de Beizcaya, y debemos superar hasta 10 sierras de entre 300 y 500 metros de altitud. El paisaje básicamente lo configuran los valles verdes y húmedos, las grandes extensiones boscosas, los numerosos arroyos, los caseríos dedicados a la ganadería, coquetas villas marineras, y claro está, por una de las ciudades más bonitas, San Sebastián. El camino por Cantabria avanza en su mayor parte por carreteras y pistas asfaltadas. El camino por Asturias es más montañoso y rural que el de Cantabria. También presenta más desniveles, aunque nada comparado con el País Vasco. Justo al llegar a Galicia, a partir de Ribadeo, el camino del norte abandona la línea de la costa para adentrarse en el interior lucense. Como veis, es un camino intenso, pero inigualable en cuanto a su inmensidad paisajística. El camino aragonés. A pesar de ser una de las menos conocidas, es una de las más antiguas comparada con el camino del Vía de la Plata. Con un recorrido de 140 kilómetros se podría realizar seis paradas en las cuales podré conocer el Semport, Jaca, Arrés, Ruesta, Sangüesa, Moreal y el Puente La Reina. Su historia comienza en el siglo XI, gracias a los Reyes de Aragón, que deseaban mejorar su comunicación con otras regiones. Aunque posee una historia maravillosa y unos paisajes increíbles, esta ruta se está volviendo intransitable en invierno debido a las nevadas que se producen en noviembre. Hasta aquí solo hemos mencionado cinco de las diferentes rutas del Camino de Santiago, pero aún nos falta la sexta, una de las más transitadas y preferidas por todos los peregrinos a la hora de viajar a Santiago por su belleza. ¡Vamos a ella! Estamos hablando, cómo no, del Camino Francés. Con 760 kilómetros de recorrido, este camino es uno de los más concurridos debido a su increíble belleza y a la gran variedad de cultura que representa como la gótica y la romana, por ejemplo. Uno de los primeros caminantes registrados fue Godescalco, obispo de Lepuy. Abandonó el país galo y alcanzó la meta en el año 950. La corte carolingia defendió que Carlomagno fue el descubridor de los restos del apóstol y que desempeñó el papel de orador en esta ruta. Fue una peregrinación propugnada por varios monarcas españoles, visionarios que, ante el ataque islámico, sus milagros y las leyendas animaban a los cristianos a luchar contra los musulmanes. A lo largo del camino, Compostela se convirtió en el objetivo de miles de fieles creyentes, pero el camino no estuvo exento de dificultades. Lleno de trabajadores en la calzada y de diversos peligros, por ello, reyes y nobles, como forma de ayudar y proteger a los caminantes, prestan servicios específicos a los peregrinos del Santiago que vienen desde Francia, con una completa red médica, decenas de hospitales a lo largo del recorrido, algunos de los cuales son los mismos que hoy encontramos. Por ejemplo, el Hospital de San Marcos de León o el antiguo Hospital de Real de Santiago, ahora Hostal dos Reis Católicos. Órdenes religiosas como los Caballeros Templarios construyeron monasterios y templos al pie de camino, promocionando como una vía cultural y artística. Que gracias a ella, podemos disfrutar ahora de todo lo que tenemos. Hoy en día, esta ruta pasa por 31 paradas, empezando por Saint-Jean-Pierre y siguiendo con Rocesbelles, Zubirí, Pamplona, Puente de la Reina, Estella, Los Arcos, Logroño y muchos más. Siendo una de las más conocidas y elegidas, ofrece una gran variedad de alojamientos rurales que puedes descubrir en RuralZoom.com, pero se debe tener en cuenta que en verano suele tener mucha demanda y, por tanto, pueden estar ocupados. Os recomendamos reservar con antelación. El Camino Portugués. Es el más importante Camino de Santiago con inicio en Lisboa. Hoy en día, sus dos principales puntos de partida son Porto y Tui, esta última localidad en la frontera hispanolusa. Es el segundo camino con más afluencia. Cabe destacar que hay otros caminos portugueses, como el del interior y el de la costa. Su recorrido dibuja una línea de sur a norte, que desde la capital lusa pasaría por Santarém, Coimbra, Porto, Barcelos, Ponte de Lima, Valencia-Domino, Tui, Pontevedra y Padrón. Utilizado ya desde la Edad Media, ha sido siempre uno de los más importantes caminos de Santiago y en la actualidad es el segundo camino en número de peregrinos, solo superado por el camino francés. Aunque este es el más conocido y utilizado, hay muchos otros caminos de Santiago en Portugal. Desde hace unos años se está recuperando antiguas rutas, si bien la mayoría serían afluentes o variantes del camino central. La más frecuentada es el Camino Portugués de la Costa, que tiene su punto de inicio en Porto y sigue un itinerario cercano al mar. Según la Oficina del Peregrino, entre el 16 y el 20% de los peregrinos que recorrieron la compostelada en los últimos años habían utilizado el Camino Portugués, aunque cabe destacar que buena parte de ellos solo realizaban los últimos 100 kilómetros, nos encontramos con un camino con desniveles moderados, que resulta idóneo para los que buscan un recorrido poco exigente y sin etapas de montaña. No podemos obviar uno de los aspectos negativos más comentados de esta ruta, como es que buena parte de su trazo discurre entre pavimentos duros, asfaltos, aceras, adoquines, una mala noticia para nuestros pies, que deberemos compensar mimándolos a diario y seleccionando un calzado muy cómodo y transpirable, especialmente si caminamos durante los meses de calor. Y recuerda, peregrino una vez, peregrino para siempre. Ya que hemos conocido todos los caminos, ¿qué tal si pensamos en qué necesitamos para comenzar la ruta del Camino de Santiago de Compostela? Bien, pues ahora que has visto las rutas, es el momento de preparar el viaje y el equipaje, y para eso es necesario el momento adecuado para hacerlo, ya que no todas las rutas están disponibles en ciertas épocas del año, sobre todo en invierno. La condición física es un gran elemento a tener en cuenta. ¿Haces deporte habitualmente? Si la respuesta es negativa, comienza ya a caminar de forma regular, algunos meses previos para ponerte en forma, así evitarás lesiones y seguir un ritmo adecuado. Otra de las cosas a tener en cuenta son las provisiones. A pesar de que existen posadas, casas rurales por el Camino de Santiago y albergues por todas las rutas, durante el recorrido es necesario descansar, hidratarse y comer bien para recuperar energías. A todas aquellas que les guste el aire libre, es bueno tener a mano un saco de dormir y esterilla y un kit de primeros auxilios en caso de emergencia. Y por último, y quizá una de las cosas más importantes, lleva el mínimo equipaje. Todo lo que entres en tu bolsa lo llevarás contigo todo el camino a tus espaldas. Quien viaja ligero, viaja más lejos. Elige tu calzado según la ruta escogida y la época del año. Cuida tus pies. Es el bien más preciado para desempeñar esta gran aventura. ¿Un consejo más antes de partir? Ok. Camina bien temprano. El calor puede convertirse en tu peor enemigo y caminar con el estómago lleno ni apetece ni es la mejor idea. Por otro lado, muchos de los albergues rigen su registro por orden de llegada y quizás no querrás descansar bajo las estrellas. ¿O sí? Desde el inicio de este videoblog tenemos nuestra mochila lista para el viaje. Es momento de elegir el camino para comenzar el recorrido y a caminar. Si este video te gustó, dale a like, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te avisemos del próximo contenido. Cuéntame, ¿qué ruta has visitado ya o cuál deseas conocer? Nos vemos viajeros por el camino, sea o no el de Santiago, pero conociendo nuevos lugares siempre. ¡Buen camino! Y como siempre te espero la próxima semana aquí, en RuralZoom, donde comienza el viaje. Descubre. Disfruta. Desconecta. 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 Desconecta.